Voy a mentirar rápidamente, pues si nos encontramos con un auto de ecología de lo que me parece los partidos de polianos, hay gente que utiliza lentes de contacto y después no sabe a quien ser con ellos. Hoy me invitaron a ver una película, el City Cinema, este cine está en Guadalajara, en la Plaza Iconia, la plaza aún está en obra negra, pero el cine ya está funcionando, que es lo chido, a eso venimos, la película que vamos a ver es Tiempo Compartido, es una película mexicana, vamos a ver que tal está y si podemos platicar con algunos de los actores. Ya estamos aquí en la Premiere, como vemos ya hay gente, la alfonda roja, por ahí me encontré a unos amigos, vamos a saludarlos, a ver que opinan, ellos no están en la película, pero también se dedican a la producción de cine, a la actuación y a la dirección. Estamos en la Premiere de Tiempo Compartido con el señor Gastelum y con el señor Ruiz, unos tremendos actorosos de aquí de Guadalajara. con un tremendo director, y que pues bueno, está el frío diabólico, agárrense, se va a levantar hoy. Ya se está armando, Pito, yo me fui armado wey. ¿Qué opinas de este tipo de eventos que están haciendo en Guadalajara? Pues mira, es bueno porque estás trayendo cultura, estás quitando la centralización de México, porque casi todas esas cosas ocurren en México, que chido que se están viniendo para acá, para Guadalajara, y que nos dan chance de compartirlo con toda la comunidad artística de aquí. Excelente, ¿qué podemos esperar de Tiempo Compartido? Se pueden esperar la mejor película del año, del cine mexicano, como se ha dicho en muchas críticas, y lo digo, no salgo ahí. Si estén este próximo 31 de agosto y salgo en todo el país, no se la pierdan, de verdad, les va a encantar. Es un thriller, con puntos de comedia, con puntos de drama, hay pedacitos de terror, y tiene gran actuación, como es Gerardo Méndez, Miguel Rodarte, y ustedes ganaron un premio también con los actores, y bueno, el premio más importante de todos, que es el de Somers, que ganamos mejor viven este año, así que supone estar una gran, gran película, no se la pierdan. Le cae al que no vaya a verla, hay que apoyar al cine mexicano. Salen, ahí la vemos, señor, gracias. Gracias, querido. Vito, Vito, ¿quiénes son ellos? Son actores de mi película, Claudia no se quiere morir. ¿Ella es Claudia no se quiere morir? No, ella es una amiga de Claudia. Venga, venga. ¿Nombre de alineación? Mi nombre es Jonathan Punto. Florenza Massa. ¿Qué anonación de por acá? Nos tenemos en la... al aprender de primer piso. No, tiempo compartido. El primer piso es otra vez, esa fue ayer. Esa fue ayer. ¿Me dice? No, 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 no. ¿Me dice, Cito, que también se dedican a la actuación? Sí, sí, sí. ¿En qué película van a salir? Porque pronto vamos a ir a verla también. Y vamos a criticarla, y vamos a despedazarla, y vamos a amarla. Vamos a salir en Claudia no se quiere morir próximamente. ¿En qué te quedas en la pierna? ¿No es Claudia? No. ¿Tú no te quieres morir tampoco? Yo tampoco me quiero morir, pero yo no soy Claudia. ¿Y cuál es tu nombre? Lorenza. ¿Lorenza? ¿Tú y yo? Jonathan. Estén atentos de ellos porque son actores que están como cuetes a punto de despegar. Acaba de llegar Marisol Padilla, actoraza de aquí de México. Ha ganado muchísimos premios y ha participado en muchísimas películas. Hola. Marisol, ¿qué estáis? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué anda haciendo por acá? Platíqueme. Pues vengo a la premiere de esta película. Conozco al padre de Sebastián, Keanu Hoffman, en Los Ángeles. Siéntate. Sí, yo también, con mi madre. Y es que quiero ver qué es lo que está haciendo y está pasando en Guadalajara con el cine. Tengo aquí y estoy tratando de ser más chica de todo. Me pareció. Propulsora del cine mexicano y aquí en Guadalajara, residente. Ya es parte de toda la escena que estamos viendo aquí y que estamos por ver porque esto está creciendo. Somos pioneras. Muchísimas gracias. Pues la alfombra roja ya transcurrió. Al ratito van a llegar los actores principales de tiempo compartido. Vamos a ingresar al cine, vamos a ver la película y les voy a platicar una breve reseña y mi más humilde punto de vista de qué tal está y qué me parece. Me da mucho gusto compartirles que a partir de hoy formaremos parte de la familia Everfield International Resorts. ¡Qué linda! ¿Te gusta? Es perfecta. Este tiempo es para nosotros, mi amor. ¿En qué le puedo ayudar? El señor trae su reservación. Sobrevendieron la villa y tenemos que compartir. ¿Busquemos otro hotel? No, no hay nada. Es temporada alta y la vacación ya empezó. Y arranca la temporada alta. ¿Cómo te sientes? Estoy mejor. ¿Has vuelto a tener una visión de algún tipo? No. Les estorbamos. Llevas un buen rato en las tripas de la casa. Ya no quiero que estemos con esta gente. No seas gracioso. Este señor me quiere quitar a mi familia. Ellos son gente mala que nos quieren separar. A ellos solo les interesa aventar. ¡Venga! Quiero decir algo. Quiero decir que en este lugar los sueños no se hacen realidad. Pues ya se terminó la película. Tiene una fotografía excelente. Aquellos amantes del cine lo van a valorar y lo van a disfrutar muchísimo. Es una película que tiene de todo un poco. Tiene comedia, tiene tragedia. Es un drama o no. Te la recomiendo. Ve a verla cuando esté en cartelera. Y recuerda apoyar el cine mexicano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!